¡Eso! ¡Eso! Desde. ¡Eso! 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 Ay mi tan supermotivad, mi tan supermotivad, full, full, full animad, mi tan supermotivad, mi mente gopi relajad, mi tan supermotivad, no ti tiempo mas pa' abajo atrás, los que enemigo quedarse me damos mi banda, no se acaban, pasan dos días que pa' mi caño en sus ganas, no se acaban, pero tu día a mi te pide yo todo y tata, no se acaban, este es un putas en barbarana mi banda, no se acaban, esta mi paso, mi gozo por un día, esta no, mi chenso, con adiós, mañera bi dios a mi mollo, mi paso, mi gozo por tu día, esta no, mi chenso, con adiós, mañera bi dios, no te encontré, mañera bi dios no te encontré. Mañera bi dios no te encontré. Un día de inove a la tarde Vaya a su poder arriba a mí Su más poderoso proteja a mí Drama su amor arriba a mí Pam, 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 a la vez Tutando confianza en su nombre Etabón, etabón, etabón Etabón, etabón, Dios abón No queremos que tres se mitamos con banda Tosatabay Pasando un día que va a mi caer y su cara Tosatabay Pero tú tía me da vida y yo te encanta Tosatabay Esta es un puto, se me va a parar a mi banda Tosatabay Esta es mi paz y mi Dios Su tía, esta es nobo Esta es un pocadoso Mariela, mi Dios, con mi monro Mi paz y mi gozo Otro día, esta nobo Esta es un pocadoso Mariela, mi Dios, con mi monro Super, super, super Su tía Super, super, super Arruba, Parzón, Moneiro